saludos señores como les va espero que se encuentren muy pero muy 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 bien bendiciones para todos ayer fue día ayer fue el día internacional del niño por nacer por ahí hice un comentario en facebook y voy a hacer una respuesta de un link que me compartió un suscriptor este pero no sé si hacerlo en mi otro canal o en facebook o en el otro facebook pero vamos a lo importante señores vamos a hablar de computadores que lo que nos interesa muy computer puntocom es una compañía creo que es española que últimamente viene como basureando de manera implícita a radión pueden tener muy buenos reviews pero lamentablemente este se les nota lo que yo he dicho muchas veces se puede ser fanboy de una marca pero no envenenado de la marca verdad se nota muchas veces ese vuelco este hacia una marca y lamentablemente el vuelco cuando no es objetivo cuando es un vuelco con el corazón y no con la razón es cuando vienen estas personas desagradables verdad este tipo de páginas desagradables me pasó una vez una experiencia con hardware esfera con los procesadores pasó exactamente igual que buscaban lo que fuera para basurear buscaban lo que fuera para basurear este a ryzen y este me pasó mucho con hardware esfera no volvieron a aparecer esos tipos no sé qué se hicieron y me interesa pero este hoy es una respuesta sobre una cuestión que hizo muy computer puntocom una nota que publicó hace unos días o ayer por ahí leemos la fecha y es algo muy importante es amper la arquitectura de amper superior a la arquitectura rdna2 eso es a partir de un vídeo que hizo hardware unbox repito a partir del vídeo que hizo hardware unbox ellos sacaron por así decirlo fuera del contexto lo que quiso decir hardware unbox y éste pusieron una nota de que aparecer esta arquitectura rdna2 a mismas frecuencias que una tarjeta rdna1 puede rendir hasta menos ok entonces por eso ponen supuestamente camper es superior a rdna2 lo cual es absurdamente falso ok y ya le puedo mostrar por qué es por él utilizando esto esto que yo no dio el cerebelo vámonos a la nota y vamos a ir poco a poco sacando las cositas verdad disculpen si se hace un poquito largo extenso pero es que hay que hacer este tipo de respuestas porque a mí me molesta mucho cuando hay gente que saca este tipo de notas basurando una marca y potenciando otra marca van agloreando otra marca se la instalizan otra marca la otra infernalizando la no eso no sirve de nada ok y más cuando no hay argumentos cuando no hay objetividad lo que es subjetividad que viene de acá no de acá ya acá no de acá ok siempre se piensa con acá no con esto porque nosotros nuestras fracciones tenemos acá pero la objetividad se tiene acá ok vamos a hablar a las otras señores gracias señores las disculpas este del caso vamos a ver si esto está funcionando excelente vamos a ponerlo pantalla completa dice las 1700 que éste rinde menos que la rx 5700 que esté a la misma frecuencia dice el rendimiento de la rx 1700 xd es como vemos en este artículo muy bueno cuando la comparamos frente a la 3060 ti en rasterización obviamente supera la 3060 ti apenas un 34% inferior a 3070 ya que no sólo logran superarla en la mayoría de los casos sino que además llega a competir algunos títulos con la rtx 3070 en vida falso llega a competir con todos los títulos con la rtx 3070 porque la competencia directa es apenas un 34% le damos por la primera pelada de su l o sin embargo cuando metemos el trazado de rayos en la ecuación porque por aquí anda la cuestión de estos tipos el trazado de rayos r3 es el único fuerte me recuerda a este tipo tortillas 4 e la situación cambia de forma considerable y si activamos el dile no es súper sampling casi me traigo el cable 2.0 las 1700 xd no sale bien para ninguna relación salen para pero también les tengo una buena noticia amper tampoco sale bien para cuánto el rendimiento se refiere el rasterizado pierde mucho cuando se activa el motor del ray tracing llega a quedar por debajo la 3060 una tarjeta gráfica que juega en otra liga y que cuesta 200 euros menos que aquella como si la gente fuera tan estúpida de seguir comprando o de comprar tarjetas para ver la calidad de la imagen y no para el rasterizador de para el rendimiento recuerden que la primera premisa para comprar una gráfica es el rendimiento estos tipos hacen un juicio de valor de valor por así decirlo o un o una o una presuposición mejor la persona mejor la palabra así que hizo valor pensando que esté la gente va a comprarlo por calidad de imagen porque compro yo un procesador para que me rinda mejor porque compro yo una gráfica para que me rinda mejor eso es lo que quiero ok por todo lo que he ido viendo desde que se produjo la presentación de la arquitectura rdna 2 tengo claro que amd ha logrado algo grande también soy consciente de que dicha arquitectura tiene limitaciones importantes vamos a ver si amper no tiene limitaciones importantes que nadie se lleve las manos a la cabeza es normal recordar el enorme esfuerzo que tuvo que hacer en vía con la serie rtx 20 que introdujo la aceleración de rayos y el dinero super sample a costa de un aumento mediocre de rendimiento en rasterización falso la 2080 tiene sacada más de un 30 por ciento de 9080 ti entonces no hay una mediocridad en el aumento de touring de pascal al touring eso es un error garrafal verdad si hay un aumento muy importante que la implementación de ray tracing 1.0 por así decirlo en fuera un fracaso con efe mayúscula y a día de hoy sigue siendo un fracaso con efe minúscula pero lo sigue siendo pues no es culpa de la razón sino es culpa de un mal análisis de estos tipos verdad dice a costa del mediocre rendimiento en rasterización ya dije que no no fue así esas carencias se centran principalmente en el propio rendimiento de trazado de rayos y también la ausencia de una tecnología que sea capaz de compartir contigo en el super sample en 2.0 de nvidia error ya amd en un tiempo no sé cuánto ya va a sacar la competencia del dinero y super sample 2.0 no hay duda de que amd ha logrado un salto importante de rendimiento rasterizado lo que le ha permitido competir de todo tu bumper pero cuando nos salimos del campo de la potencia bruta e introducimos esos dos factores la arquitectura rdn a 2 flojea y cuello confirma camper en la arquitectura más avanzada que existe falso porque amper no es más avanzado que rdn a 2 porque son arquitecturas primero distintas pero el hecho de que sean distintas no quiere decir que por ser distintas y porque las tecnologías inherentes que tienen perdón mejor rendimiento ya es una arquitectura superior eso es mentira recuerden que rdn a 2 tiene por así decirlo ray tracing 1.0 la primera generación de ray tracing y amper es la segunda generación entonces estos tipos quienes de la noche a la mañana que amd en ray tracing igual a nvidia más bien ellos están minimizando el trabajo de envidia es decir que amd lo que ha hecho es bastante y envidia lo que está haciendo es muy mediocre pero estos tipos no se dan cuenta de estas cosas ok se le está realizando la marca verde no se dan cuenta estas personas vamos a ver entonces el problema si ustedes dan cuenta acá de esta nota al menos que yo veo es que esta nota aparte de bastante mala bastante lamentable y va a explicar por qué éste esta nota se centra en el ray tracing porque el rendimiento rasterizado de competencia están de tú a tú que va a criticar ahí y ya va a ver con las burradas que salen la rx 7700 xt supera a la rx 5700 xt pero qué pasa si igualamos frecuencias vean la trampa de estos tipos vean la trampa cuando se produjo el anuncio de la arquitectura rdn2 dedicamos un artículo a analizar en profundidad sus cinco claves más importantes el aumento de hasta un 50% de eficiencia al rendimiento por vato que si lo hay fue uno de los avances más interesantes junto con el trazado de rayos acelerado por hardware eso ni fun y fa sin embargo pronto os pude confirmar gracias al desglose que microsoft hizo el shock xbox series x que amd había enfocado dicha aceleración bajo un modelo de recursos compartidos centrado a las unidades de textura es decir es evidente que la forma de procesado de red 3 es un poquito distinta a la forma del procesado de red 3 y bastante distinta de envidia ese enfoque es porque se produce una pérdida de rendimiento tan grande al activar el trazado de rayos pero no debemos olvidar que al final amd tampoco ha tenido tiempo ha tenido tiempo y recursos suficientes para que una arquitectura totalmente nueva y que aunque rdn2 trae novedad muy marcadas también tiene muchas cosas en común con rdna es que es una mejora no es una arquitectura completamente distinta es una mejora por eso le llaman rdn2 pero si hay una mejora sustancial de rendimiento por vatio lo que se incrementa en un mejor consumo rendimiento por vatio y lo que hay eso va a hacer que haya en términos genéricos un mejor rendimiento en términos general en la segunda generación verdad vamos a ver dice los resultados que vemos vemos aquí perdón que dice esa realidad se confirma con la comparativa que publicado ahora un box donde demuestran que la hace 1700 que esté funcionando 1.8 gigahertz es incluso un poco más lenta en algunos juegos que la 5.700 que esté a 1.8 gigahertz vean este vean este este problema este error garrafal y crasso por ejemplo le voy a poner un ejemplo así rapidito cuando amd sacó los ryzen 2600 rendían un 7% más que los ryzen 1000 o sea un ryzen 2600 rendía un 7% más en términos generales que un ryzen 1000 pero si a dos tienen la misma igualdad o sea la misma igualdad de rendimiento se quiere decir que porque hubo igualdad no hubo un avance o una depuración en la arquitectura no si la hubo pero evidentemente como hay una paridad en las frecuencias obviamente se hace que se dé una paridad en el rendimiento porque porque la mejora fue sólo un 7% si hubiera sido un 20% a pesar de las frecuencias no hubiera igualado igualado quizás qué es lo que pasó con la serie 3000 que por más frecuencia que le pusieras un ryzen 1000 o un 2000 no puedas igualar el ipc de los ryzen 3000 ok entonces esto es una mejora rdn2 sobre rdna entonces solamente si ponemos una gráfica a 1.8 gigahertz de las mismas arquitecturas aunque presente más potencia rdn2 no necesariamente quiere decir que vaya a rendir más a igualdad de frecuencias les pongo otro ejemplo por ejemplo ustedes miren por ejemplo un 10.100 un corey 3 10.100 4 núcleos 8 hilos ustedes este vamos a suponer que el corey 3 10.100 puede llegar a 5 gigahertz sería más potente que un 7700k a 5 gigahertz no se sabe no se sabe no se sabe puede que sí puede que no porque se ha mejorado cuestiones de chipset y todo intel thunderbolt y otras cuestiones importantes pero no ha cambiado totalmente intel hasta esta generación rocket blade que viene si va a cambiar un poquito ya de manera más agresiva lo que es el la eficiencia y el rendimiento en general de los núcleos pero el hecho de que una generación haya cambiado o haya pasado no significa que haya mejoras sustanciales simplemente se ha aumentado las frecuencias pero si esas frecuencias las igualamos con procesadores de generaciones anteriores van a rendir prácticamente igual o casi igual que lo que pasa con estas en 1700 xd y 5700 xd yo no sé dónde se ve el problema acá y les acabo poner el ejemplo por ejemplo de ryzen este 1000 con el ryzen 2000 verdad y vamos a lo que dice los resultados que vemos en el vídeo hablan por sí solos unas 1700 xd es funcionando su frecuencia de referencia hasta un 24% más potente que una rx 5700 xd pero cuando se igualan las frecuencias vemos que al final son prácticamente idénticas echaron un vistazo a sus especificaciones nos ayudará a entender mejor todo esto pregunta imagínense ustedes qué pasa si yo pongo una 30 90 esas que una 30 80 además qué pasa si yo pongo esto esto es muy lógico una 30 90 con los mismos con las unidades de rasterizado con el mismo ancho de van con los mismos que pasa si yo lo pongo con las mismas unidades de texturizado qué pasa si yo pongo la 30 90 con la 30 80 con las mismas características para rendir igual sí o no pero que una diferencia de gama alta a gama extrema que la cuenta o las en 1900 xd con las 1800 ok el hecho de que haya este una mejora en las frecuencias no quiere decir al menos de parte de rtna 2 sobre rtna no quiere decir que eso no tiene como una sustancial sólo por el hecho de que bajando las frecuencias se ve que rinden exactamente igual y no necesariamente es así el hecho de que rinda igual no quiere decir que no haya mejora de 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 rendimiento algo no están viendo el rendimiento por vatio queda más rendimiento y que permite mejores frecuencias y que van a dar más las frecuencias más rendimiento pero eso no estos tipos porque porque no están pensando tanto tirándole mierda a radeon y están celestializando amper y yo tengo arquitectura amper una bestia la adoro hay que ser objetivos señores obviamente a igualdad de frecuencias cuando es de un paso de una arquitectura de una de una generación de una misma arquitectura a otra la diferencia va a ser mínima o no se va a notar eso es algo absolutamente normal ha pasado con ryzen ha pasado con intel es absolutamente normal si se pone de igualdad de condiciones en núcleos y en frecuencias pues muy probablemente que rinde igual se porque es un salto ya bastante bastante importante en ipc pero acá el salto que hubo de rtna a rtna 2 fue primero la implementación de las de esas magníficas tecnologías de ray tracing y bueno y el que viene fiel de fx este super simple si mal no recuerdas así y el aumento de la frecuencia es bastante bestial pero se vale claro que se vale ahora es una nueva arquitectura no necesariamente es en una arquitectura sino una arquitectura muy mejorada que le da más de un 25 por ciento de rendimiento sobre la arquitectura anterior o sobre la generación anterior ok pero eso quiero que se tengan claro cuando inter saca una onceava generación sobre la décima generación la igualdad de frecuencias puede que rinde igual los procesadores pero no quiere decir que no haya mejoras en esta generación igual pasa con ryzen por ejemplo si yo pongo un rey este rey entre 1600 a 5 giga hertz por ejemplo puede rendirme como un 5600 xd un 5600 x perdón puede rendirme perfectamente a 4.6 o sea si me explico entonces estoy compensando las frecuencias mayores con la potencia que me dan 5600 x en ipc o sea eso significa que hubo una involución en los recién 5.000 sobre los 3.000 porque hay una paridad no si me explico se está notando se está notando que esto es totalmente estúpido y decir que una arquitectura amper es superior imagínense vamos a ponerles amper vamos a poner amper la 3090 tiene tantos núcleos más que la 2080 ti que es el equivalente pongamos los números de la 2080 ti en la 3090 como podría rendir la 3090 si le ponemos los mismos números de la 2080 ti a la 3090 unidades de texturizado trazado de rayos el ancho de banda si le ponemos todas las características técnicas de la 2080 ti a la 3090 como creen ustedes que rendiría la 3090 igual a como rinde la 3090 con amper o rendiría más similar a turing rendiría más similar a turing sentido común ahora eso significa que si hiciera ese experimento de poner las características de turing amper amper no mejoró no significa que mejoró precisamente entonces si hay un salto importante en frecuencias es porque se dio la posibilidad por el rendimiento por vatio mejorado en rdna 2 sobre rdna por tanto hay una mejora de rendimiento de más de 25% en las equivalentes gráficas sentido común y no es por ser fanboy de amd yo tengo una envidia estoy enamorado estoy como loco me la pone dura pero las cosas como son señores estos tipos ya me tienen hasta las bolinchas poniendo este tipo de idiotas aquí una de las características de la 6700 xd y la 5700 xd ponen y es lo que yo les digo que hay una mejora en shaders bueno hay una igualdad perdón en shaders pero una mejora en frecuencias vean qué importante las frecuencias unidades de rasterizado esta por ejemplo la 5700 xd tiene 160 unidades de rasterizado este tiene 160 unidades de rasterizado están similares en cuanto a las características 40 unidades de rasteriza 64 unidades de rasterizado bus de 192 bits con un ancho de banda de 384 bits gracias a la infinita de caché todas las cuestiones que se presentan 12 gigas trae un poquito más de gigas 1321 13.21 teraflops de potencia en fp32 contra 9.75 teraflops de potencia en fp32 hay más potencia de parte de 6700 xd y como le digo el rendimiento por vatio no sólo da mejor consumo ok el rendimiento también da más rendimiento de rasterizado por el aumento de las frecuencias este el tdp es un 5% más de vatios de las 7700 xd sobre las 5700 xd pero evidentemente el rendimiento es bastante mayor 25 30 por ciento por lo menos verdad entonces no sé qué comienzan estas personas dice ambas utilizan arquitecturas diferentes no son diferentes amd lo quiso poner como si fueran diferentes pero no son distintas hay una mejora sustancial de las arquitecturas como lo que ha hecho de medio con raíz en tres mil raíz y cinco mil hay una mejora sustancial bueno ahí se había un cambio de arquitectura en chiplex y todo sí pero es más o menos trato de hacer una una un paralelismo verdad aunque quizá no sea el mejor ejemplo verdad ambas utilizan arquitecturas diferentes pero tiene la misma cantidad de unidades de computación el mismo número de seres que también la misma cantidad de unidades de texturizado y unidades de renderizado la única diferencia importante está en el bus aunque la memoria de las 7700 xd compensa el bus de 192 bits con la caché infinita y la memoria gdr 6 a 16 gigahertz entonces a mejoras caché infinita 128 megas mayor albergue de texturas no tiene que consultar tanto la verran como la ciudad la 5700 xd tiene mejores frecuencias lo que da más potencia al equipo y tiene mucho mejor rendimiento por vatio que la 5700 xd su análoga superó las 7700 xd hay mejoras claro que mejor ahora igualdad de frecuencia se puede ver no necesariamente se tiene que ver una mejora sustancial y repito yo reto a estos tipos que le pongan las características de una 2080 a ti a una 3090 o una 3080 y dígame si la 3080 la 3090 se mueve mejor que la 2080 a ti se los aseguro mire por ésta que los resultados van a ser muy similares porque el hecho de que haya un cambio de arquitectura aunque sea sustancial si les ponemos características similares y no todo lo que se ha mejorado pues obviamente va a rendir muy probablemente similar ok sentido común ya estamos terminando este vídeo un poco aburrido les pido las disculpas y obviamente hardware un box pues es este tipo de vídeos y muy tendenciosos porque realmente no sé yo si voy a hacer un vídeo así yo obviamente explico explico por qué éste lo estoy haciendo verdad pero porque dice ha habido hay mejora es más rápido rdn a 2 que rdn a 1 eso lo que quiere decir hago un box y al final dicen la igualdad de frecuencia no les puedo poner los mismos ejemplos que estos tipos de micopiore.com que es para analizar y pensar la mejora de rendimiento que ofrece la red un rx en 700 xd frente a las 5.700 xd proviene en definitiva de la subida frecuencia de trabajo y y se acabó el mundo fracaso total no y no hay cambios más profundos a nivel de ipc un momentito hay rendimiento por vatio hay una caché un aumento de caché 128 megas que eso no lo tenía rdn a 1 entonces si hay una mejora sustancial que hace que se tenga mejor rendimiento y aunque no se note está la mejora está la mejora cuyo es interesante sin duda ver que la carrera de los megahertz está muerta en el sector cpu y que ha experimentado una segunda vida en el sector gráfico amd juega sus cartas al igual que envidia juega sus cartas señores si me explico que quiero decir con esto ya para terminar y eso está un poco aburrido ya para terminar cualquiera de las dos arquitecturas tanto amper como rdn a 2 en cuanto a rasterizado están muy parejas mi 440p hay una igualdad y en 4k es apenas un 6% superior amper a rdn a 2 ok entonces hay una paridad evidentemente entonces qué pasan con estas páginas tan teniciosas si ustedes se van a esa nota y en los comentarios la gente no es tonta la gente analiza y dice madre mía que gente más fanboy de en vida y no sé qué no soy el único tipo que analiza así estas cosas yo es que hago vídeos pero hay gente quizás está más inteligente que yo que hace mejores análisis en los comentarios vayan ustedes a los comentarios de esta nota y ustedes se dieron cuenta hay tres cuatro o cinco comentarios muy buenos que hablan de esto precisamente yo voy a hacer una nota envidado porque estos tipos evidentemente son muy fanboys de envidia que era lo que pasaba con hardware unbox que por más que trataran de jugar de objetivos se les salía el intel ya ustedes saben por dónde ok entonces las dos frecuencias son magníficas perdón las dos arquitecturas son magníficas verdad a veces me salen idiotes este y el hecho de que hay una especie de trampa de una arquitectura sobre otra que permita mejorar en frecuencias y la otra persona muy computer punto com lo vea como algo trivial o hardware box lo da como una mejora trivial o sea como una mejora ordinaria y no extraordinaria supuestamente como de amper a turing me parece bastante maduro me parece algo bastante bastante me parece algo de niños este este tipo de análisis porque este las mejoras se pueden permitir en ipc en consumo se puede emitir el rendimiento por patio se pueden permitir de muchas formas se puede permitir en el acceso y en la consulta que hace en la caché y no en la ver ram que es lo que permite el gaming caché esta memoria caché especial de rdna2 y no necesariamente vaya a dar más rendimiento que rdna1 pero eso no quiere decir que no haya una mejora sustancial a la hora de consultar a la verdad eso no quiere decir que no haya una mejora por así decirlo en las latencias en los atajos o sea son cosas muy de mucho sentido común verdad entonces obviamente las dos arquitecturas son magníficas tanto amper como rdna2 pero si la persona por ejemplo y ya estoy terminando en esto se los prometo si la persona quiere poner como saben que hay una paridad en rasterizado entonces que tienen que poner estos tipos una disparidad en ray tracing y de leones súper simple vea que pobreza mental lamentablemente de estas personas verdad porque el ray tracing está comenzando está en pañales para las dos marcas pero si está en pañales para envidia es zigoto en radeon si me explico entonces ubicémonos hasta ellos mismos dicen en la nota pero después se contradicen de que evidentemente no se puede comparar el ray tracing de rdna2 con el ray tracing tamper pero aún así siguiente necios trivializando las mejoras que tuvo rdna2 sobre rdna me parece algo bastante absurdo es como que yo trivialice y diga va obviamente amper va a rendir más que touring porque sub dobló los los shaders en fp32 así cualquiera entonces con los mismos shaders yo podría tener la misma lógica con los mismos shaders no rindiría igual si acaso un poquito más o sea tiene su sentido no tiene sentido obviamente no se puede saber obviamente el experimento lo hizo con rdna 1 y rdna 2 hardware box obviamente ellos tienen esa carga de prueba a favor pero es por sentido común y yo lo explique ahora con los rs en 1000 y rs en 2000 que un 7% de diferencia en stock pero cuando lo igualadas a frecuencias era exactamente mejor igual pase con estos rs en 3000 con los 5000 estos recientes mil ociados se van de tú a tú con un racing stock entonces hay cosas que no tenemos nosotros que vernos acá y tiene más y pero es la verdad de estar tratando de basuriar una marca de estar tratando de basuriar y está tratando de potencial y eso a mí me muestra sea la marca que sea cualquiera de las marcas cuatro fantásticos del software envidia radeon del detesto cuando se intenta tratar como como se 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 realiza una y se manda al infierno la otra verdad por eso yo me salí una de las razones por las que yo me salí de rs en latinoamérica era porque estos tipos argentinos aparte de insolentes este no eran objetivos eran demasiado envenenados con racing y nueva objetividad entonces uno no puede hacer un vídeo en favor de inter porque ya ya decían estupideces de uno entonces este pero seamos objetivos de hacer objetivos acá y cuando se va a hacer un análisis objetivo quitarse la camisita sea de la marca que sea y no importa si uno de una marca no importa yo soy amd y siempre seré pro md pero eso no quiere decir que tenga que quitarme la camisa a la hora de analizar no con esto sino con esto sin más me despido ojalá puedan leer la nota que estoy bien chao